Estamos en Rosarito, en la inauguración de este cuartel de estas instalaciones de la Guardia Nacional. Son ya 165 instalaciones, cuarteres como este, que se han construido en menos de dos años. Y los ha realizado, los ha construido el cuerpo de ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa, para que los 100.000 elementos que ya tiene la Guardia Nacional tengan lugares para permanecer. Que no se estén moviendo, sino que tengan un territorio específico para garantizar la protección, para garantizar la seguridad a todos los ciudadanos, para garantizar la paz en México. Pero me gustaría que ustedes conozcan cómo se construyen estas instalaciones, estos cuarteles, porque cuestan, representan una inversión que no un gasto, de apenas 26 millones de pesos. Una instalación de esta, de un hectáreo, de 10.000 metros, que es lo que tiene el terreno. Y se construye en tres, cuatro, cuando mucho seis meses. Así se han construido los 165 cuarteles que se tienen hasta ahora. Y así se va a construir. Este año vamos a llegar a 244. Y vamos a dejar el gobierno con 500 cuarteles como este, para la Guardia Nacional. Pero me gustaría que la responsable de esta obra se presente y nos explique. Y vamos caminando, si te parece. Claro. Pero comenzamos aquí con los dormitorios. Buenas tardes, soy la Capitán Primero Ingeniero Constructor, Dalvi Quetzal y Aquino Flores. Fui designada por la Dirección General de Ingenieros para fungir como ingeniero residente de obra de la construcción de instalaciones para apoyo en seguridad pública en el estado de Baja California, el Frente 1, el cual comprendió los municipios de Tecate, Mexicali, Ensenada y Playas de Rosarito, que es donde nos encontramos en este momento. Comenzamos el recorrido. Estamos en este momento en el alojamiento para personal masculino, con una capacidad para 90 elementos. Sí, justamente. Nos acompaña el alojamiento, el alojamiento, el alojamiento, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, la presidenta municipal de Rosarito, la secretaria de Seguridad Pública, la Josecheta Rodríguez, el comandante de la Guardia Nacional, el general Bucio. Pero tú tienes la palabra. Muchas gracias. Sí, esta construcción fue realizada en un previo de 1.3 hectáreas, que fue donado por el Ayuntamiento de Playas de Rosarito. Vamos. Tuvo un periodo de ejecución de cinco meses. Iniciamos en septiembre del 2020 y culminamos en febrero de este año, con una inversión de $26.200.000 pesos para la construcción. En este momento, nos desplazamos hacia el cuerpo B. Vamos. Primero, los auxiles. Estamos en el cuarto de curación. Muy buenos días, señor presidente. Un gusto tenerlo en esas instalaciones de la Guardia Nacional y en esta área de sanidad. Me presento a la Guardia Nacional, José Alberto Fármico Cristóbal, encargado del área de salud para prevenir enfermedades u otras alternativas. Este es el área de sanidad, con mínimo equipo y material para prevenir al personal con los primeros auxilios. Y también evacuar al personal que surjan algunas complicaciones severas. Por eso estarían las ambulancias, trasladarlos y darles el seguimiento de los primeros enfermerías como son. Muchas gracias. Si me acompaña, continuamos. Este comedor cuenta con su capacidad para dar atención a 60 personas. Cuenta con todo su equipamiento y lo necesarios. Vamos a pasar al área de cocina. Yo les voy a mostrar algo, miren. Todo este equipo de cocina está hecho en la industria militar. Todo. Ahora sí, continuamos. Claro. Estas instalaciones también cuentan con un área de despensas para poder almacenar los insumos para todos. Vamos. Buenas de negras, presidente. Buenas de negras, bien. Continuamos a recorrer. Ya aguanto para hacer. Aquí voy a hacer la sala de comunicaciones. Con sistema de vigilancia. Con sistema de vigilancia perimetral. Este es un sistema de... ¿De vigilancia? Así es. Un sistema para el perímetro y para el personal que se encuentra dentro de las instalaciones. Para evitar cualquier, cualquier, puede ser que... Un transmisión, un asalto. Un asalto. Estar aquí pendiente de los mismos elementos y de las instalaciones. Muy bien. Muchas felicidades. Gracias, presidente. Gracias. Estamos en el área administrativa. Muchas oportunidades. Sí. Esa es la guardia. Muchas gracias. Y aquí nos encontramos en el área de la comandancia. La cual cuenta con su alojamiento. También. Así es. Sanitario y su alojamiento. También haremos el recorrido a mano izquierda. Es el alojamiento para personal femenino. También con capacidad para 30 elementos. A mano derecha tenemos el alojamiento de la oficial comandante. Vamos. Al igual que los otros dormitorios, con su baño, su clóset y su espada. Y con esto terminaríamos el recorrido. ¿Qué nos explicas este... ¿En general? Sí. Este... Hay una aula, ¿no? Sí. El aula de academias se encuentra en la parte posterior del templete. ¿La cancha? La cancha. El aula de academias, la torre de vigilancia, es lo que está afuera de ahí. Y miren este... El detalle de los jardines. ¿Cómo se nota la exquisitez, la sensibilidad de las mujeres? Tiene la belleza. Tiene la belleza. Muchas felicidad. Muchas gracias, señor presidente. A la hora. Gracias.